Mmm, sinceramente nunca creí que haría este video, cuando me preguntaban si algún día llegaría a los 100.000 suscriptores decía que sí, dudándolo demasiado, porque según mis estadísticas decían que tardaría más de 5 años en llegar, y tomándolas en 2019 todavía faltaba demasiado, pero ¿cómo es que llegué a este punto en YouTube? Viajaremos 8 años en el pasado, exactamente el 21 de julio del 2012. Por allá del 2012, ¿qué onda amigos de YouTube? En este video les vengo a enseñar cómo poner una canción al revés, por si la quieren escuchar. Digamos que intenté hacer videos tutoriales explicando básicamente lo que iba aprendiendo de otros videos, principal error, pero en realidad no me importaba porque disfrutaba muchísimo hacerlo y aprendía cosas nuevas, así que no estaba de más. Hola amigos de YouTube, en este video les vengo a enseñar cómo borrar un virus, sus virus de su PC. Habían veces que no tenía ni idea de lo que hacía, pero lo hacía por el simple hecho de hacer videos. Mi objetivo era hacer videos como el YouTuber Problemas PC, según yo hasta la fecha ya no existe, pero planeaba hacer algo parecido. Así me la llevé hasta el 6 de agosto del 2013, cuando tuve entre comillas mi primer video viral. 100.000 visitas en aquel tiempo era para mí lo mejor del mundo, algo inalcanzable. Y cuando tuve esos resultados con un video de videojuegos, decidí dedicarme de lleno a eso. Hasta que llegó la hora de evolucionar. En esta etapa de mi vida en YouTube, a pesar de mi poco conocimiento en edición y demás, me tardaba horas editando mis videos y hasta la fecha me siguen gustando esos resultados. Eso demuestra que no siempre se hacía falta tener un buen equipo. Advertencia, si pensabas que habías probado la máxima dificultad en videojuegos como Gears of War 3, Call of Duty Black Ops 2 y GTA V, y te creías un pro, después de este video parecerás un vil pendejo. En este planeta tan hermoso y lindo nos encanta jodernos y chingarnos a nosotros mismos. Así me mantuve alrededor de 8 años, cambiando drásticamente de contenido. Experimentando con mi voz, con mi contenido, mi forma de hablar, antes de hacer esto con lo que muchos me conocieron y básicamente en lo que soy bueno, se podría decir. Estaba valiendo verga de mil maneras. Te invito a ver este video, esta es mi historia. Hola amigos de YouTube, en este video les... Hola amigos de YouTube, en este video les vengo a enseñar... Ey, que onda amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, ok. Ya tengo la captura de Dora del Gato, ya me llegó por fin el día tan... Uy, que tal malditos vagabundos. En este año, tanto Xbox One como Playstation 4 cumplen su tercer aniversario en el Mer... Recuerda que hace poco participé en una dinámica de Doritos y gané bastantes premios. Si extrañaban la ausencia de mi presencia, les quiero decir que regresé con todo. En esta sección les daré a conocer la información más relevante acerca del mundo de Xbox. Desde nuevos lanzamientos, filtraciones, rumores, aspectualización de software... Todo en un solo... Todos mis proyectos, así como tuneos, restauración y videos de chácharas... Los subo primero a mi cuenta de Instagram. Igual respondo sus preguntas por medio de historias... Miren nada más, que chulada de consola. En sí ya habían esperado este sorteo demasiado tiempo y por fin se los traigo. Esta introducción fue un tanto sentimental porque el último especial que hice fue especial de 20.000 suscriptores. Este especial de 200.000, dije, tiene que ser especial porque no hice ni siquiera especial de 100.000. Ya que todo fue demasiado rápido y les tengo que dar las gracias. Mil gracias, 200.000 gracias a todas las personas que se han suscrito. En serio, estoy demasiado agradecido. Esta consola iba a ser para el especial 100.000. Todo se salió de control. A los pocos días de que llegué a los 100.000 ya eran 130.000, lo puedo recordar muy bien. Después de esto se salió de control y en menos de 4 meses volvimos a subir la cantidad de 100.000 suscriptores. Así que ya somos 200.000. Muchas gracias por eso. Este sorteo ya lleva demasiado tiempo. Por ejemplo, anuncié el sorteo en el video de la 360 cuando empecé a hacer los cortes. Anuncié el sorteo de la Xbox 360 cuando la llevé a hidrografía. Y cuando arreglé este PCP que me regaló un suscriptor. Que va a ser para otro suscriptor. Que también va a ser algo demasiado fácil. De hecho, ahora que lo pienso, esta consola también me la regaló un suscriptor. Y esta también me la regaló un suscriptor. Y creo que los dos se llamaban Raúl. Qué raro, ahora que lo pienso. Pero bueno. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Muchas gracias a los suscriptores. Un suscriptor me regaló esta consola. Estaba dañada la carcasa. Estaba rota de atrás. Y pues la restauramos por completo. Y es una consola demasiado pro. Después este PCP que estaba mojado. Que no encendía. Y hasta la fecha sigue sirviendo demasiado pro. Pero bueno. Vamos a ir con los premios. ¿Cómo será la dinámica de todo esto? El primer premio será la Xbox 360 Slim. Con 4 GB internos y 320 en el disco duro. O sea, viene con 4 GB ya de fábrica. Y aparte tiene un disco duro de 320. Es una consola Slim demasiado perrona. La consola tiene lo que se llamaría RGH. Ahorita más adelante le voy a dar un review solo a esta consola. Así que pues si te puedes saltar por si quieres ver el primer premio. Porque lo vamos a conectar a la tele. Y pues ahí verás más o menos de qué va. Y como tercer lugar tendremos el PSP. Que gracias a nuestros amigos de Ultra Skins. Tiene esta apariencia. Es un skin para PSP. Nada más que bueno. Aquí fue un fail. Porque perdí esta tapita. Nada más que allá en mi casa tengo otro Ultra Skin. Nada más era cuestión de pegarle esta tapita. Pero bueno. Se los quería explicar para no taparlo. Y decir que no sé qué. Para no hacer los güeyes. Pero la tapita está en mi casa. Simplemente este PSP se entregará con cargador. Se entregará con una memoria de 64 GB. Y con juegos instalados. Ya para que nada más llegues prendas. Y te pongas a jugar con esta consola. Claro que sí tiene el diseño del canal. Y bueno. ¿Qué tendrán que hacer para participar en este sorteo? En sí en este sorteo nos ayudaron todos nuestros patrocinadores del canal. Así que qué mejor forma que agradecerles a ellos. Nos han ayudado con la citrografía. Nos han ayudado con los skins. Game Clinic nos ha ayudado con las refacciones. Este PSP fue gracias a ellos. Toda la carcasa. Lo que sería el plástico protector. El acrílico. Nos los dieron ellos. Y pues también la batería. Todo lo interno. Y pues gracias a nuestros amigos de Game Clinic. También funciona bien. Se apagó porque no detectó señal. Eso es obvio. Los requisitos para participar en el sorteo serán ayudar a todos nuestros patrocinadores. En sí nos han ayudado demasiado a crecer en el canal. Y qué mejor que también darle las gracias a ellos por ayudarnos. El primer requisito será darle like a la página de Ultra Skins. Ya sabes que tendrás skins para todas las consolas. Y una sorpresa más en los premios. Con cada consola va a tener un Ultra Skin para otra consola que tengas. Es decir. Si te ganas la Xbox 360. Y aparte tú ya tienes Xbox One. Te vamos a regalar un Ultra Skin para tu consola. Ya tú elegirás el modelo. Y nos lo harán llegar nuestros amigos Ultra Skins. E igual se te enviará. En sí pues vas a ganar un Ultra Skin para tu consola. Y si no tienes otra consola. Igual tienen skins para laptop. Tienen posters. Tienen de todo y pues ya veremos cómo es que te enviamos un surtido rico. Si es que no tienes otra consola. Y pues sí. La forma de apoyar a nuestros amigos Ultra Skin será darle like a su página. Y de esa forma ellos pusieron su granito de arena para este gran sorteo. Así que aparte de una consola. Igual te llevarás un Ultra Skin. Y se irá completo. También para el control y todo. Depende la consola que elijas. Si eliges Nintendo Switch hasta el dock se va a ir esquineado. Así que ya te la sabes. El segundo patrocinador serán nuestros amigos de Game Clinic. Como saben ellos nos ayudaron con por ejemplo el acrílico. La pantalla del PCP. Nos ayudaron con demasiadas cosas. Y pues gracias a ellos igual esta consola está en el sorteo. Nuestros amigos de Game Clinic nos ayudarán con un pack de destornilladores. Que ya anteriormente se los había mostrado. O sea con cada premio de estos. Con cada consola va a ir un pack de destornilladores. Es decir con esta consola va a ir con un pack de destornilladores. Con esta y con esta. Y algo que no había mencionado que ahorita. Cada una va a ir con control y con todos sus cables. Y esta consola especial se va a ir con Kinect. O sea esta consola va a ir completa. Ya lista para que juegues y hagas todo lo que quieras. Así que pues el requisito es seguir a nuestros amigos de Game Clinic. Igual en Instagram y Facebook. Así que apóyalo. Y como tercer premio seguirás a nuestros amigos de Water Transfer México. En si nos han ayudado demasiado. Hemos subido el video de control de Xbox One S. El control de Xbox One normal. Y nos han ayudado demasiado. Así que pues agradezcanle siguiendo su página de Facebook. Y pues la neta los van a ayudar demasiado. Así que como requisito también es darle like a su página de Facebook. Para que sigamos haciendo este tipo de videos. En si todos los requisitos básicamente es seguir a los patrocinadores del canal. Y la neta pues estará muy bien. Y ya como último requisito pues apoyen este video. Denle like para que llegue a más personas y que el canal crezca más rápido. Y así como esto te aparecerá el requisito de suscribirte. Aquí abajito te aparecerá un link para que hagas todos los requisitos ¿no? Para que te suscribas a todas las páginas y todo eso. Y depende de ello ahí vas a poner tu correo. Pondrás tu nombre. Y el ganador lo daremos en un directo. En emisión en directo voy a decir los ganadores de todos estos premios. En si pues va a estar demasiado chido. Ah y además con nuestros amigos de Game Clinic también se van a enviar carga y juega para los controles. Ahora que lo recuerdo. Igual se van a enviar fundas protectoras para los controles. Así que todo va a ir súper protegido. Y listo para utilizarse y para que les dure bastantes años. Ya solo quedan ustedes darle like al video y compartir. Así que ahora vamos con el review de esta consola. Bueno aquí está la consola. Les voy a dar un review de lo que es esta consola. En realidad es una maravilla. En esta consola pueden observar el server Raccoon. Es un servidor para toda la gente que no conoce de este mundo del RGH. Nuestros amigos de Raccoon nos dieron este server para que lo sorteemos con la consola. Así que si te interesa que tu consola igual esté así de chida. Voy a dejar su contacto aquí en la descripción. Por si quieres que tu consola tenga RGH y se pueda conectar a internet. Tener Gold y todo eso. Pues con ellos podrás tener este server. Así que pues de esta forma puedes conectarte a internet. Puedes utilizar YouTube. Puedes utilizar aplicaciones. Puedes jugar en línea. En si pues para la gente que tiene RGH. Saben que eso es prácticamente imposible. Pero con nuestros amigos de Raccoon no lo es. Como pueden observar aquí estoy en YouTube. Igual puedes descargar Netflix. Puedes utilizarla a la perfección esta consola. Igual aquí se va a ir con algunos juegos más. Se los vamos a poner a descargar. Pero todos estos juegos igual los puedes jugar en línea. En si pues la neta esta consola es de otro mundo. Podrás hacer miles de cosas. Solo quería darles una review. Y obviamente que les sirve todo. Les sirve lectors. Les sirve todo. Para que ahí jueguen sus juegos. Aquí le pueden poner juegos originales. Juegos RGH. Y pues la neta les va a servir mucho la consola. Y si no la quieren utilizar así. Saben que igual le pueden poner emuladores. Pero mi recomendación. Mantener esta consola es caro. Si lo tuvieras que pagar tú. Pero como ya todo va por parte del canal. Ya no vas a tener que pagar nada. Ni pagar servers. Ni pagar KUVs. Ni nada. Nuestros amigos de Raccoon nos apoyaron con eso. Así que si tienes una consola con RGH. Y quieres saber como ellos te asesoran. En todo el proceso. Así que te dejaré el link de su página. Y bueno. La fecha final de este sorteo. Creo que ya lo habían mencionado. Era el 24 de septiembre. Tienen más de un mes. Para compartirlo con sus amigos. Darle like. Y seguir todos los requisitos. Y estar dentro del sorteo. Ahí en la misma página de Glim. Tendrán todos los requisitos. Y los irán cumpliendo. Y no se olviden de poner su correo. Y poner su nombre. Para que yo pueda contactarme con ustedes. Por último. Pues ya solo dale like. Suscríbete al canal. Si no estás suscrito. Y pues la próxima semana. Iremos normal. ¿No? Con videos de chácharas. Con videos de hidrografías. Somos un canal. Que se dedica específicamente. A hacer este tipo de cosas. A restaurar consolas. A buscar consolas baratas. Y hacer cosas. Que te pueden llamar la atención. Si te agrado este contenido. Pues. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemias. No existen. Se hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. Y lo llenaron de clavos. Las hultas. ¡Muchas!